PUNTO DE ENFOQUE Durante los nueve años que duró la guerra ruso-afgana, miles de personas fueron obligadas a dejar sus hogares y buscar refugio. Fue en 1985 cuando los verdes y grandes ojos de Sharbar Gula, una niña de 12 años, miembro de la etnia Pashtun, fueron protagonistas de una gran fotografía. Ella y su familia huían rumbo a Pakistán hacia un campo de refugiados. Sin duda, la expresión ambigua de desconcierto y miedo de esta niña representó el símbolo de la difícil situación de los refugiados y víctimas de los conflictos armados. La imagen dio la vuelta al mundo y se ha convertido en la fotografía más famosa que Steve McCurry ha tomado. Fue nombrada la niña afgana y fue la portada del National Geographic de aquel año. Para el 2002, la revista creó en su honor una organización caritativa llamada Afghan Girls Fund que ayuda al desarrollo y creación de oportunidades educativas para las niñas y mujeres afganas.